Música Vecinas y vecinos de toda Venezuela, bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de Voces que hay que escuchar. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo en Voces que hay que escuchar, una alianza con la Red Venezolana de Seguridad Vial. Vamos a conocer las experiencias, las iniciativas, las instituciones, las asociaciones civiles que en Venezuela llevan adelante programas de seguridad vial, de educación y de prevención vial. Pero comenzamos con un invitado internacional. Se trata de Pérez Navarro, ciudadano español, que está en Venezuela, invitado por la Corporación Andina de Fomento, por la CAF, para participar en un evento de la Red Venezolana de Seguridad Vial. Pérez fue el Director General de Tránsito en España durante ocho años, obteniendo resultados muy importantes y hoy por hoy se desempeña en América Latina y esperemos que también en Venezuela, como asesor de proyectos relacionados con seguridad vial. Pérez, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Pérez, cuéntanos, vamos a hablar de tu inicio. ¿Cuál fue tu vocación profesional inicial? Soy ingeniero, probablemente porque no tenía ninguna vocación. Sacaba buenas notas en ciencias, quedaba bien estudiar ingeniero, y entonces me hice ingeniero industrial. Al acabar la ingeniería, eran los 70, había una cierta sensibilidad social, entonces me hice funcionario del Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo. ¿Por qué? En aquellos años uno pensaba que estaba llamado a salvar a los obreros del yugo del capital y el inspector de trabajo era como el defensor, en España todavía no había sindicatos, y era como que defendía a los trabajadores frente a los abusos de los empresarios. La verdad es que también al poco tiempo de entrar en la Inspección de Trabajo me di cuenta que las cosas no eran exactamente como uno pensaba, no eran tan sencillas. Pero aquello me dio la oportunidad de visitar mucho polígono industrial, mucho taller, ver muchos trabajadores, y me especialicé en temas de siniestralidad laboral, seguridad y salud en el trabajo. Era ir allá, ver las condiciones, mejorar, evitar que hubieran accidentes y evitar que hubieran lesiones en los trabajadores. Eran los últimos años del franquismo en España. Eran los últimos años del franquismo. Luego formó parte de una generación que cuando llegó la democracia, muy jóvenes, nos pusieron a todos en unos ciertos puestos de responsabilidad, porque todos los anteriores estaban como contaminados por la dictadura. Y a veces tienes la impresión de que hemos sido como un tapón, porque durante muchos años hemos estado un poco llevando la gobernaría de España. Y de esto se quejan los jóvenes en España. Y dicen, óyeme, lleváis ya mucho tiempo, dejadnos espacio, ahora nos toca a nosotros. En ello estamos. ¿Y cómo llegas, Pérez, en tu tierra natal, en Cataluña, cómo llegas al tema de la seguridad vial, siendo un ingeniero especializado en seguridad y prevención laboral? Bueno, me llama el alcalde de Barcelona en el año 1999. Me dice, ¿quieres hacerte cargo del tránsito de la ciudad? Digo, alcalde, no sé nada. Dice, exactamente esto es lo que busco. Un ingeniero, porque es un mundo de ingenieros, con un poco de sentido común, que haya negociado, en fin, ha dado las negociaciones, para darle un aire nuevo, porque lo tengo todo muy cerrado con los de Sepre. Y allá entro en contacto con el fascinante mundo de la movilidad de la ciudad. La ciudad es un milagro. Creo que cada día nos levantemos todos y funcione, tal haya agua, electricidad, la circulación, el semáforo, puedan moverse, la gente puede llegar. Es un milagro que se repite cada día. Es fascinante el mundo de las ciudades. Y de esa gestión en Cataluña, en Barcelona, concretamente, ¿cómo pasas a la Dirección General de Tránsito? Bueno, en un momento dado, compañeros, miren, de la Inspección de Trabajo, lo hacen viceministro de Interior, y es el que me llama diciéndome, oye, tú que estás en la ciudad y demás, ven, digo, bueno, me lo tengo que pensar. Me dice, no, en 24 horas de decidir, porque nos quieren colocar a no sé quién, digo, tal que no es de confianza, que viene de la universidad y que no sabe nada, y tú llevas cuatro años trabajando en temas de tránsito en la ciudad, y es la mejor garantía. Y luego había una cierta confianza de compañeros. ¿Y cuál puedes decir tú que fue tu aprendizaje más importante en esa gestión en Barcelona? Bueno, yo, en Barcelona, fue descubrir todo el mundo de la movilidad y de la forma de desplazarse en la ciudad. El contacto con los usuarios. Al final, tú tienes la vía pública, que es un espacio limitado y finito. Sí, pero el del transporte público quiere una parte, el peatón pide una parte, el ciclista quiere su carril bici, el coche quiere, desde luego, mucho espacio para circular. Es saber cómo repartes un espacio limitado y finito entre los distintos usuarios de la vía pública. Este fue uno y otro de los descubrimientos, que es un tema que yo creo que no lo tenemos suficientemente valorado. Es la distribución de mercancías. Esto está lleno de supermercados y de tiendas y de comercios. Ya no hay stocks. Todo el día. Ya no hay stocks, con lo cual hay que ir renovando los productos. Los productos no llegan volando. Y a ver cómo se organiza toda esta logística para poder abastecer la ciudad cada día. Porque normalmente los ciudadanos nos quejamos, esto está lleno de furgonetas, de reparto, esto está lleno de camiones de reparo. Sí, pero todos queremos tener debajo de casa el supermercado, el comercio, con todos los productos. Este es un mundo interesante, poco conocido. Y en 24 horas tomaste la decisión y aterrizaste en Madrid. Y aterricé en Madrid, sí, con el aprendizaje de la municipalidad. Y recuerdo que el encargo que nos dieron fue, primero, ponga en marcha el permiso por puntos. Dos, resuelva el problema de las colas. Habían colas de ciudadanos para hacer los trámites del permiso, de la matriculación y demás. Resuelve las colas. Y si puedes, reduce los accidentes de tránsito. ¿Esa era la prioridad? Esta era la instrucción que recibimos del ministro, es más, el ministro cuando nos encontraba no te decía hola. Te decía cómo va la puesta en marcha del permiso por puntos. Ese era su saludo. Este era su saludo. Vamos a entrar entonces en ese momento de la experiencia de nuestro invitado de hoy, de Pérez Navarro, en la segunda parte de Voces que hay que escuchar. Hoy, con un invitado internacional, este experto español en seguridad vial. En Voces que hay que escuchar hoy, entrevistamos a Pérez Navarro, experto español en seguridad vial, que nos visita, invitado por la Corporación Andina de Fomento. Pérez, tu nombre, Pérez, podría llamarse, podría decirse Pedro. Soy catalán, Pedro en catalán se dice Pérez. Pérez, y Navarro se dice Navarro. Esto sí, esto sí. Pérez, cuéntanos, llegamos al momento en que entras en el gobierno nacional. Vienes de ser un funcionario público en un gobierno local, en una municipalidad, y pasas al gobierno nacional con tres orientaciones, tres indicaciones muy claras. Sí, bueno, nos ponemos a trabajar. Lo primero que vemos es el drama que estaba ocurriendo en las carreteras. Teníamos 5.000 muertos cada año, 5.400 muertos cada año, 15 muertos cada día por siniestros de tránsito. 25.000 heridos graves que algunos daban, pero otros con lesiones invalidantes para el resto de su vida. Lo primero fue abrir el debate, es decir, ponerlo encima de la mesa, el drama de lo que estaba pasando. Para resolver el problema lo primero que hay que hacer es ponerlo sobre la mesa. Y para debatir tenías que tener cifras, datos, confiables. Sí, lo primero es tener datos. Si no estás hablando de oídas, todo el mundo opina, tal y cual, no, no, hay que tener unos datos. Ah, y estos datos tienen que ser compartidos. Todo el mundo tiene que tener los datos porque así se eleva el nivel de debate. Y lo primero que hicimos fue colocar a las víctimas en el centro de la política de seguridad vial. Cuando nos dimos cuenta del drama que había, de la gente que estaban además con el olvido, estaban mundos, no hablaban nada, colocarlos en el centro, darles voz, darles visibilidad para que ellos transmitiesen a los ciudadanos el drama que hay detrás del siniestro de tránsito. No es usual, Pérez, lo conversábamos fuera de cámara, que desde el Estado, desde un gobierno, se estimule que aparezca un actor, un interlocutor, pero que puede ser crítico de la gestión, que es la sociedad civil. Y tú, desde esa responsabilidad, estimulaste que las víctimas se organizaran. Es que este es un problema de todos, no es solo del gobierno, entonces hay que implicar a todo el mundo y alinearlo para remar todos en la misma dirección para poder hacer frente al problema. Y luego además tú necesitas estar acompañado, es decir, cuando te giras, hay que tomar medidas, algunas medidas son duras, cuando te giras tiene que haber alguien detrás, tú no puedes estar solo. Y muchas veces es mejor que sea la propia sociedad civil la que proponga e impulse las medidas, y luego tú lo haces, que no que lo haga el gobierno que entonces ya tiene un sesgo que es más difícil de que entre. Son aliados necesarios. En esos ocho años de gestión hubo resultados importantes, impactantes, e incluso como referencia teniendo los datos de Europa. Bueno, reducimos en un 60%, ojo, en un 60% más de la mitad, los muertos en siniestros viales. Hasta nosotros estábamos sorprendidos de los resultados. Lo cual quiere decir, yo creo que es un mensaje de optimismo, que si te pones, actúas de forma coherente y tomas medidas y tomas acciones, los resultados están y los resultados acompañan. Y desde luego, para cualquier funcionario público, tú puedes estar en un sitio o en otro, pero cuando estás en una responsabilidad, y lo que hay detrás son vidas humanas, que estás evitando sufrimiento, esto te da un plus de motivación. Ya a la distancia, esos ocho años, ¿qué etapas tuvieron? ¿Cuáles son los pasos para llegar a esas cifras? Bueno, yo creo que el primero fue esto, colocar a las víctimas en el centro de la política de seguridad vial, el segundo, abrir el debate, las cifras, todo el mundo tenía que ser consciente, cada vez que venía un puente, una semana santa, decíamos, escúcheme, el año pasado hubieron 120 muertos, de todos depende de que este año no ocurra el mismo drama. Luego, poco a poco, también nos dimos cuenta que era muy importante el sistema de autoridad, para hacerlo de alguna manera, las normas están para cumplirse, podemos discutir si la norma es esta o la otra, pero una vez todos nos ponemos de acuerdo, todo aquello hay que cumplirlo, dicho de otra manera, la policía de tránsito tiene un papel fundamental y necesitas una policía respetada, prestigiada y comprometida, de alguna manera, con un objetivo claro, que es la ciudad vial. Y luego, evitar la dispersión, estuvimos mirando y al final vimos que los temas, todo giraba alrededor del alcohol y de la conducción, del uso del cinturón, del uso del casco, de velocidades excesivas y de los reincidentes. Es decir, evitar la dispersión, centrarse en los temas básicos y fundamentales, trabajarlos bien y a partir de aquí empezabas a obtener resultados. Que los propios resultados te motivan para continuar avanzando. Las alianzas, hablabas de la alianza con las víctimas, alianzas con otras instituciones, con empresas y con medios de comunicación. Vamos a ver, una alianza importante también fue los Automóviles Club. El Automóviles Club norma, claro, tú vas a tomar medidas que son para el sector. Y yo creo que los Automóviles Club en España, con una visión europea y moderna, se alinearon. Dijeron, vale, ya está bien, hay que hacer lo que hay que hacer, pero no podemos continuar con este drama en las carteras. Al final eran sus asociados los que se estaban matando. Luego vienen también los medios de comunicación. Al final se trata de cambio de hábitos y comportamientos. Si los medios de comunicación hoy es imposible conseguir y consolidar un cambio de hábitos y comportamientos. Y yo recuerdo que los propios periodistas nos lo decían. Dice, delante de tanta información banal que cubrimos cada día, que este ha dicho, el otro contesta, dice, con vosotros y con este tema nos sentimos útiles. Es decir, se comprometen, forman parte de la propia política, ayudan y se alinean. No es un espectador el medio de comunicación, sino que forma parte también de la política de seguridad vial. A partir de aquí, pues todas las autoescuelas se alinean, la universidad empieza a investigar en temas. Las grandes empresas, a través de sus fundaciones, se comprometen en este proyecto colectivo, como es el de la seguridad vial, va sumando, va sumando. Hay una especie, llama la atención, Pérez, que hay una especie de cierre de ciclo vital en el que comienzas siendo un experto en la seguridad laboral, transitas hacia la seguridad vial y hoy por hoy una de las corrientes y las iniciativas que más tomaste es seguridad vial desde las empresas porque los accidentes viales son accidentes laborales. Bueno, primero explicar que básicamente es lo mismo. En el mundo del trabajo está el trabajador, el puesto de trabajo, el entorno y la máquina. En tráfico está el conductor, la máquina es el automóvil y el entorno es la vía pública. Es lo mismo. En el ámbito del trabajo se ha avanzado mucho sobre seguridad y salud laboral, pero dentro de la empresa, todo está cerrado dentro de la empresa, estamos todos obsesionados con la máquina, con el proceso productivo y de pronto descubrimos al mirar los datos, bueno, pero si los muertos no los tenemos en la máquina y dentro del centro de trabajo, los tenemos al ir, al volver y en los desplazamientos relacionados con el trabajo. Y entonces a partir de aquí, poco a poco, primero son las grandes empresas, luego pasan las medianas empresas que incorporan la seguridad vial a la cultura de la propia empresa. Yo explico que en el mundo de la empresa, primero entró la cultura de la calidad. Las empresas descubrieron que o lo haces bien o no tienes recorrido. Luego vino la cultura de la prevención de riesgos laborales. Una empresa que deja a los trabajadores lisiados, heridos o muertos, no tiene futuro. Luego vino la cultura medioambiental. Una empresa que contamine y que no sea respetuosa con el medioambiente, no tiene futuro. Y ahora incorporamos la cultura de la seguridad vial. Una empresa que no se preocupa por los desplazamientos y la seguridad de los desplazamientos de sus trabajadores, no va bien. Pere, termina tu gestión en la Dirección General de Tránsito en España y comienzas a transitar el camino de la consultoría, de apoyar a otros países. Ya lo habías comenzado a hacer desde la función pública, ¿no? Sí, vamos a ver. Una de las pocas cosas que has sentido en la vida es ayudar. Sentirte que ayudas, que eres útil para los demás. Nosotros habíamos aprendido mucho de Francia. Francia nos había ayudado mucho. Teníamos la necesidad de ayudar, de trasladar nuestra experiencia a lo más próximo, que son nuestros hermanos latinoamericanos. A partir de allí creamos el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que era una reunión de los responsables de seguridad vial. La hacíamos cada año. Nosotros trasladábamos nuestras experiencias, compartíamos problemas y creamos un grupo de trabajo, yo diría, muy compacto, muy homogéneo, porque normalmente el responsable de transito se encuentra bastante solo. Entonces, poder sentarte con otras personas que tienen la misma responsabilidad, que tienen los mismos problemas y poder compartir problemas y soluciones, ayuda mucho. Y si en un momento lo hiciste como funcionario, como representante de España, hoy en día lo haces como consultor a través de la Corporación Andina de Fomento. De ese consultor, de esa persona, de Pérez Navarro, vamos a hablar en el tercer bloque de Voces que hay que escuchar. Ya volvemos. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? ¿Quién es Pérez Navarro? Vamos a ver qué personajes de la historia universal te han marcado significativamente. Bueno, yo creo que hay, casi como escritor diría Stefan Zuey, que tengo una auténtica devoción por aquellos personajes de principios del siglo pasado, que eran grandes intelectuales, grandes pensadores, escribían grandes libros, pero luego lo que me he dado cuenta es que muchos de ellos murieron al final suicidándose. Con lo cual, ojo con lo de pensar mucho y darle muchas vueltas a las cosas. ¿Y de la historia española? ¿Esté vivo o de la historia anterior de España? De la historia de España, bueno, hay algunos capítulos que me tienen absolutamente fascinados. Uno es la Primera República, que es poco conocido, tuvimos una Primera República, bueno, donde aparecieron todo el tema federal y los cantones y demás, todas las contradicciones de España aparecieron en la Primera República. Otro aspecto es cuando se fuese a la Segunda, íbamos a buscar un rey. Tuvimos al general Prim por toda Europa buscando a alguien que quisiera ser rey de España. Nadie quería ser rey de España. Al final encontramos en Italia el amadeo de Saboya, que fue rey, estuvo dos años, y al final hizo una carta a la Asamblea Nacional diciendo, ahí os quedéis, yo me vuelvo a mi país. Hay episodios fascinantes en la historia de España. Personaje, Pérez, figuras que te hayan marcado, que sean tus referentes. Figuras en la historia de la política. Tengo algunos referentes, pero son más próximos. Uno es el presidente Tarradillas, que es un presidente, del primer presidente de Cataluña, de la Generalitat, que estuvo en el exilio durante muchos años, que supo mantener con coherencia y dignidad la memoria histórica, y que al regresar, regresó, hizo un gobierno de unidad, y hizo las cosas bien. De él tengo una frase que me quedó grabada, que es, dice, tú puedes hacer todo, menos una cosa, el ridículo. Lo que no se puede es hacer el ridículo. Luego estaba trabajando yo con Alfredo Pérez Rubazcaba. Le explicabas tú en tres minutos un tema, y era capaz de hacer una rueda de prensa brillante, durante media hora, sobre aquel tema que tú le habías explicado. ¿Fue tu ministro? Que fue mi ministro, fue mi ministro durante muchos años. El Borrell, que fue ministro de Transportes y de Hacienda, también era un personaje muy brillante, muy brillante, en el trato e intelectualmente muy sólido. Pérez, ¿a quién le reza Pérez Navarro? ¿Cómo es tu vida espiritual? Bueno, al dios de los cristianos, de los musulmanes y de los judíos, que es el mismo. Y que al final, intelectualmente, tienes tus crisis con todos estos temas religiosos, pero en el fondo necesitas algo, alguien, apoyarte en algún momento. Todos sirven. Viviste cuatro años en Marruecos, por decisión personal, para tener esa experiencia, escribiste un libro, intentaste comprender el mundo árabe, el Islam. Yo creo que en la vida es importante descubrir y compartir. Creo que vale la pena tener un esfuerzo por ser curioso, por intentar buscar, pero además cuando descubres, intentar comprender, preguntar, investigar el porqué de las cosas. Y el Islam, que es un tema que en los medios de comunicación sale lo que sale, es un tema de una gran cultura, tiene mucha historia, han hecho grandes aportaciones a la historia de la humanidad. En España, uno de los periodos más brillantes de la historia de España, fue la época de los moros, para decirlo de alguna manera, donde la filosofía, la medicina, la agricultura, todo esto nos viene de aquella época, con lo cual siempre te quedaba la oportunidad, en un momento tal, de poder ir allí. Primero por la cultura, y luego también por otra razón. He estado en Marruecos los cuatro años porque era cuando los españoles volvimos a emigrar. Y entonces yo era responsable de los jóvenes que iban allí a emigrar. Y entonces era el fenómeno que en aquel momento estaba y tocaba. Y tocaba estar allí para conocer a la gente que estaba emigrando a la búsqueda de un empleo en el exterior. Pero España, un país de izquierda y derecha claramente definida, aparecen nuevos actores, el movimiento de los indignados conmovió a tu sociedad y aparecen ahora nuevos actores. Es un país con cuatro importantes partidos políticos. Bueno, yo creo que tienen el gran mérito de haber movido todo el tablero. Llevábamos muchos años con una cierta estabilidad de bipartidismo y aparecen con toda su potencia. Uno. Dos. Son capaces de integrar a los jóvenes en la política. Los jóvenes se habían alejado de la política, se habían desinteresado de la política. Y estos vuelven a incorporar a los jóvenes a la política. Tercero. Yo creo que van a ser los grandes protagonistas porque eso representan a los jóvenes. En España los jóvenes no votan al Partido Popular o al Partido Socialista. Y suena raro. Un joven que se haga de las juventudes del Partido Popular o del Partido Socialista es raro. Es raro. Y entonces, bueno, aquí aparece un ámbito como de aportación o de incorporación con todos los problemas. En España nada es fácil. En Venezuela sé que tampoco. Pero en España nada es fácil. Y nada es perfecto. Aquí también sé que tampoco es perfecto. Pérez. ¿Es un hombre de izquierda, Pérez Navarro, de derecha, de centro, ninguna de las anteriores? Bueno, es un hombre de sensibilidad social. Es un hombre que cree que o salimos todos o no salimos de la crisis. O lo hacemos todos o no lo hacemos. Y que el individualismo, el egoísmo, todo esto no nos lleva a ninguna parte. A partir de aquí, tengo amigos y especiales personas, tanto en la derecha como en la izquierda. Huyo de divisiones radicales y demás. Dame ideas. Y dame personas, sobre todo. Creo más en las personas que en los grandes discursos. Pérez, este tema del horóscopo, del signo zodiacal, ¿pesa, juega algún papel en tu vida? Como todo el mundo, no creo, pero lo leo. Pérez, ¿cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? ¿Cuál es tu ideal? No, no. Aspiro al final a decir, bueno, ayudó a hacer un mundo un poco mejor, ayudó, por supuesto, a evitar algunos accidentes, en fin, se comprometió un poco con los demás. No aspiro absolutamente a nada más. Pérez, estás en este momento compartiendo tu experiencia en toda Iberoamérica. ¿Cómo quieres, cómo te ves en 10 años? ¿Dónde va a estar Pérez Navarro en 10 años, en el año 2026? Bueno, sí tengo suerte con los nietos, cuidando a la familia, dedicando el tiempo que no le he podido dedicar durante toda mi vida. Estoy en deuda un poco con la familia. Y lo otro es, bueno, al final lo que hay son personas, y con una red como de amigos, de compañeros, de cómplices, con los cuales entre todos, de vez en cuando, siempre salen proyectos sugestivos. Creando, al final creando. Vamos a ver, el uno, ya tengo una cierta edad, dicen que uno es mayor cuando pesan más los recuerdos que los proyectos. Me gustaría siempre tener algún proyecto en marcha. Y siempre el siguiente proyecto es el mejor. Nos has enseñado tu visita a Venezuela. Y siempre el siguiente proyecto es el mejor. Sí, señor. Pérez, un gusto haber compartido contigo. Igualmente. Nos despedimos, entonces, de Voces que hay que escuchar con nuestro primer invitado internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!